Fue el tema de nuestra apertura, este terrible choque que protagoniza un conductor que estaba borracho, que embiste un auto y un toldo en una parada de colectivos y que por centímetros no mató a una familia entera, Mauro. Exactamente, a Richet y el Moral, escuchen, vean. Tremendo. Vos decís, bueno, con toda esa secuencia hay víctimas. Y la noticia, como dijo Milba, es increíblemente no. Gentileza del colega Pampa Mónaco, este material que estamos viendo. Y que ayer cuando empezó a hacerse viral, nos preguntábamos cuántas víctimas. Y cuando empezás a buscar el detalle en el video vas viendo cómo se van corriendo, cómo le pasa a centímetros a cada uno. Y los vecinos que dicen que se quería escapar borracho, que lo tuvieron que retener, cuentan lo que vino después. Ahí lo vemos bajando y tratando de explicar lo inexplicable. Abriendo los brazos, gesticulando. Bueno, concretamente en la línea del choque, ahí lo tenés en detalle, la cantidad de chiquitos que hay. Mirá, las contabilizamos con el relato de las familias que estaban allí. En total son dos hermanas, cada una con dos hijos y la otra con tres hijos, todos menores. Y todos están sin lesiones, por lo menos. Menos mal. Que hayamos conocido. Y repito, hasta ahora, y repregunto a la producción, no tenemos constatada ninguna lesión. Posiblemente el mismo toldo, la estructura del toldo, de alguna manera, contiene, claro, la camioneta que viene sin control, porque si no, los aplasta directamente. Tal vez si no estaba esa estructura, los aplasta. Sí, hay una frase, no sé si tenemos... Ah, vamos a estar en vivo ahora, pero estaría bueno preguntarle a Pepi, si es cierto que el conductor dijo algo así como, me lo merezco. Como una frase al bajar de la camioneta, como asumiendo su responsabilidad como conductor alcoholizado. Bueno, ahí está Pepi, así que le trasladamos la pregunta de Mauro. Pepi, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, sí, me lo merezco. Me lo merezco, decía, cuando querían retenerlo, pero la verdad es que eso no los conformó, ni a familiares, ni a vecinos, que no pueden dejar de pensar en lo que podría haber pasado. Como ustedes decían, ¿no? Micaela y Evelyn, dos hermanas con cinco chicos, los cinco hijos de ambas que estaban acá sobre la vereda. Esto es el empalme de Rijet y el Moral en té, y por acá venía la camioneta descontrolada, y instantes antes nada más nos cuentan que estaban los nenes que tienen entre 1 y 11 años, los más chiquititos que ya caminan, estaban dando vueltas por acá, y las mamás, por una cuestión que creen que es providencial, habían alzado a los bebés, porque si no, realmente no hubieran salido todos ilesos. Y Blanca es la abuela, la abuela de los cinco chicos, la mamá de las dos mujeres. Blanca, que de a ratos se te caen las lágrimas porque le aconsejas a tus hijas que no miren las imágenes, pero vos no te lo podés borrar. Sí, sí, la verdad que fue terrible, cuando vi ayer el video que me lo pasaron, y no lo podía creer, porque así, de centímetro, de centímetro. Ellas habían bajado los nenes, estaban jugando los bebés, porque los dos caminan. Pero no sé por qué lo levantaron, y gracias a Dios que lo levantaron, porque si no, acá si el conductor venía más derecho, morían todos, 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 mis hijos, mis hijas, las mujeres y los chicos que son cinco. ¿Y una de ellas reacciona como para proteger a los demás? Evelina estaba de frente, mirando hacia allá, y Micaela estaba de espalda. Entonces Evelina, cuando ya está encima la combi, la corre a la hermana. Y ahí sintió en los brazos, dice, cuando pasó así el coche este, la combi. Así que fue terrible, terrible. ¿Y cuando lo vieron bajar, estaba borracha? Claro, mi hija dice que se acercó, porque cuando vino un sobrino que vio toda la secuencia, se lo da la bebé a él y ella va corriendo a pegarle. Y dice que el tipo se dejaba y decía, yo me lo merezco, me lo merezco. Y como que cuando vio que no había víctima, porque estaban todos vivos, gracias a Dios, se quería ir, pero los vecinos no lo dejaron. Agradezco a ellos, que mi hija se descompuso y la atendieron. Así que bueno, están bien ellas. La camioneta las rosa, nada más, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se lo pueden explicar? Esto lo deben haber repasado. Más allá de que, bueno, se quieren despegar un poco de todas estas imágenes, me imagino que en su mente vos me decías que una de ellas estaba con presión alta, que los nenes también estaban muy afectados, que uno no había querido ir a la escuela. Sí, sí, no, están mal. Mi nenita hace un ratito venía mi nieta por acá y vio una combi y se paró, se frenó, no quiere venir. Ella tiene seis años. Es la que se ve de camperita blanca. Después, no, el otro nene no quisiera ir a la escuela, estaba choqueado. Llegó a mi casa. Yo no sé si acá me están viendo algunos abuelos que me van a entender lo que es el amor de un abuelo. Y ver a tu nieto que se acerque y te diga, abuelita, casi muero, temblando, temblando. Y no te lo olvidás más eso. Bueno, pensamos ahora que afortunadamente no pasó nada, por milagro. Están pidiendo una loma de burro para esta calle. Y bueno, también nos explican cómo este conductor no quedó demorado siquiera porque se fue, dijo, me lo merezco, pidió disculpas y se fue a su casa, pero ellos quedaron sumergidos en el miedo. Gracias, Pepi. Ya hay un contagio confirmado.